Chiqui, chiqui, ya estoy grabando. Vamos a tener que comprar un más. Creo que no fue más. Mira la lápiz, vayas. Toda azúcar. Vaya. Mira desde que la bañamos con este jabón. Desde que la bañamos así, mira con este jabón no le da curga ni garrapata. ¿Cómo se queda la vinda de la cámara? ¿Qué pasó? Estamos sufriéndolas. Hay una de arena aquí. Chiqui, chiqui, chiqui. Hermano tuyo, te la gustas en esa arena de aquí. ¿Cómo se queda viendo aquí? Sí. Silencio. Handshincio. Mi papi me la conta podemos ver... Lachi. ¿Qué habla? Lachi. Oita de creída. ¿ metri? hoy ni mueven ni la cola este es el hermano bañando a Lassie mira como le quedo la cola toda parada se llama Lassie Polanco Cormejo apellido Margarita Polanco Cormejo de Toledo, ah no de Casadillas Polanco Cormejo porque es tu hermana tu hermana Polanco de Casadillas 5 minutos que esperas con un cava verde que le echamos ya no le pegan las pulgas si se rata porque es maña que le da la eléctrica para tocar la guitarra no toca la guitarra no toca la guitarra pero si porque toca la guitarra no toca la guitarra no toca la guitarra va a hacer música vos habla que horas son 6 minutos que quedaron con jabón las 10 y 20 y el 25 y le quitamos un chino tiene reloj que pausa mira como se deja después de ganada hay que hacer la cita ojalá que ya no se le vean porque es un día como se frega la cita hasta más que listo y ya no se le vean y ya no se le vean y ya está grabando 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 Espera, mira, aquí tenés. Espera, mira, aquí tenés. Espera, mira, aquí tenés. Espera, mira, aquí tenés. ¿Cómo lo llevan? Es así que nos podemos hacer. ¿Cómo lo llevan aquí? ¿Cómo lo llevan aquí? ¿Qué más le llegó? Que no mira la silla. Oye. Vaya, miren. Ahora sí. Miren, la Lassi ya se va. Ay, no me avisaste. Ahí está la Lassi. Bueno amigos, espero que les guste el video. Y vengan y cuídense.